Nuestro cuento comienza a ensayo cuando una ella le miraba a su director del teatro, Alejandro, con afección. Ay, Isabel, ¿por qué no le hablas? Es obvio que tú te lo gusta. No es simple. Y eso es una envoltura. Que pasen una buena noche, amigo. Me voy de compras a Harris-Tierre. Así que yo también. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío. Las chicas siguen al director con la esfera de una conversación entre él y Isabel, lo que no sabían lo que ocurriría luego. Quiero café. ¿Qué necesitas en la tienda? Pues voy a intentar obtener comida de desayuna, una pastel, un pizza, un novio del nombre Alejandro, algunos poquitillos, unas cosas. Un novio. Realmente, eres loca. Mónica, debes probar algunos... a veces. Cuando ellas entraron en la tienda, comenzó nuestra historia. Las chicas se colaron por la tienda hasta que vieron a Alejandro. Lo he visto. Y de hecho, lo habían visto. Alejandro estaba mirando a los chips de tortilla, molesto a casto de los. Pues exactamente, ¿cuál es el plan? Ganar su corazón. Luego, obtener leche porque está de rebaja. ¡Qué fantástico! Me encanta porcentaje dos. Entonces, las chicas ponen su plan en acción. ¡Ay! Salame está en la venta. No importa. Ayúdame. ¿Qué quieres que yo haga? Mónica, sigue mi iniciativa. Isabel piensa que ella era más chido que en realidad. Realmente tú me necesitas para ayudarte. Como yo la doy por ti. Mónica también piensa que ella era más chido que en realidad. ¡Ah, feo! Si pudieras ser tu héroe. Los dos parecen ridículas. Sin embargo, el plan tuvo éxito y Alejandro las observó. Después de este minuto, cosas empezaron a desmoronarse. Hola. Desafortunadamente, las chicas no observaron que un cliente estuvo andando en su dirección. ¡Hola! Si pudieras ser tu dios. ¿Cuál es tu problema? Lo siento, lo siento. Eh... Mónica estuvo muy molesta con la manera del cliente y trataba de ayudar a su amiga. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Solo estoy tratando de comprar un poco de leche. Ese está al pesillo de carne. Pero Isabel estaba emocionada por la oportunidad de conocer a Alejandro. Hola, Alejandro. El desastre continuaba. ¿Cuál es el problema de todos ustedes? Mira, me duele mucho. Te va a doler aún más. Isabel continuó tratando de seducir a Alejandro. ¿Cuál es tu tipo de favorito de carne, Alejandro? Eh... Pero sin éxito. Por favor, por favor, nunca me preguntes eso otra vez. Pídame perdón a mi amiga. Nunca. ¿Quieres quedar, tomar para un café alguna vez? Pero ellos no se reunían por café porque en ese momento, Mónica atacó al cliente. ¡Mónica! ¡Dios mío! ¡Diablo! ¡Este momento es muy humilgado para mí, estúpido! Así que, ¿quieres salir alguna vez? No. 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 Bueno. Y por lo tanto, ¿qué era el final? ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!